¿Será posible que un auto estorbe en la designación de un político? ¿Cómo se? Un político muy importante. Tiene un auto de lujo. Y entonces acaban de descubrir. El hombre está en un torbellino también de opiniones. Acaban de descubrir que ese hombre tan importante compró un auto el más caro, el de mayor lujo, el más apantallador. Pero que no lo puso, sino fuera del límite de donde paga menos impuestos. Y ese es el escándalo ahora. Una sociedad civil pendiente aseguró que el escándalo es sobre la tenencia de un Ferrari y la evasión del pago de impuestos. Entonces, es el titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes. Esto, si crece escandalosamente, podría convertirse en un obstáculo para recibir el cargo de fiscal general de la República. ¿Fuiste abogado y senador del PRI? ¿Usas domicilio fantasma para tu Ferrari y evadir tenencia? ¿Quieres ser fiscal general? ¿Eres Raúl Cervantes? Entonces, le criticaron. El problema del Ferrari no es el coche del lujo de por sí, sino su cinismo de usar estrategias para eludir un pago de impuestos. Es que ahorita la figura del fiscal de la nación están buscando a un hombre inmaculado. Entonces, cualquier... ¿Existirá? ¿Quién sabe? Cualquier cosita que tenga, o sea, va a ser ampliada así en forma grandiosa. Pero en este caso de Raúl Cervantes, están tratando de que no llegue a ocupar ese cargo que sería por nueve años. Nueve años, o sea, sale Peña Nieto, va a salir toda su comitiva, pero él se quedaría por nueve años. Y también esa forma de pase automático que quieren evitar, que se dé de que siendo procurador de la nación, el cargo que tiene actualmente, lo pasen a fiscal, pero sin tener que medirlo en cierto tamiz de ver qué cualidades o qué desventajas tiene, qué debilidades tiene. Pero lo que se critica es que cubriría las espaldas de sus compañeros priistas. Es una extralimitación totalmente injustificada, si no es que el nuevo titular de esa nueva dependencia sea alguien de fuera, garantizadamente imparcial, cosa medio difícil de encontrar, pero los hay. ¿Un apolítico? ¿O uno que no pertenezca a ningún grupo político? Pudiera ser. Y con muy buena fama, no con Ferraris. Ni Lamborghinis, ni nada de eso. Fíjate, la persona que busca tendría que ser alguien que no fuera tan materialista. Puede sonar absurdo, pero que ese tipo de cosas no lo muevan. ¿Por qué? Porque estás buscando a alguien que no se deja llevar por sobornos, que sea anticorrupción. No, sobornos ahí, a estas alturas no. No, bueno, pues... No se trata de sobornos, sino de connivencia. Eso. Sería una complicidad, vamos. Y aquí se garantiza que sea una connivencia inmanente, es decir, que se quede para siempre. A mí lo que me asusta no es si va a favorecer o no va a favorecer, si es corrupto o no. Lo que me asusta es lo bruto. ¿Cómo es posible que se le ocurra en plenas funciones como procurador comprarse un Ferrari? Es absurdo. No, pero no lo compró una. Ah, bueno, cuando lo haya... Pero no lo debes ni detener. Es decir, es una tontería hacer eso, creo yo. No, no lo creo. No estoy de acuerdo nada de lo que dijeron ustedes. Primero, no se busca el más honesto, se busca el mejor jurista, porque va a ser el fiscal más importante de la nación. Nunca dijeron, ay, vamos a buscar el más honesto y el más probo y el más derecho. No, dijeron al mejor jurista. Por eso se supone que el procurador tiene el paseo automático, porque hay una suposición errada de que es el mejor jurista. O sea, el Ferrari no se lo compró ahorita, se lo compró en 2011. Cuando era un abogado particular, qué bueno que se puede comprar un Ferrari, qué bueno que anda en Ferrari. El problema aquí es que dice él que no se dio cuenta que se los registraron en un lugar donde no vivía y no se daba cuenta que por eso no pagaba. Ya se dio la explicación. Ahorita se las... La carta. Boletino. Pero, oye, si buscan a un jurista, yo creo que los mejores que existen en este país, con un conocimiento tan amplio, casi de científicos, está en la UNAM. La ha tenido la UNAM esa capacidad en su grupo jurista. Sí, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, todo eso. ¿A poco hay otra institución que reúna más sabiondos en ese sentido? Debe de haber, esta donde salió Calderón, la Libre de Derecho. ¿Libre de Derecho? No. Pero ahí estuvo su mujer. Bueno, todas tienen piedritas negras, pero no, no, hay buenos juristas. Se mencionaron tres muy importantes que fueron magistrados y que no tienen alguna liga con los partidos. Pero eso no es lo importante. Hablando del hombre, ya justificó, ya explicó, pero la explicación no da que un hombre tan importante se le salga de las manos el control de sus 11 coches de lujo. No, no tiene uno, cuidado, tiene 11. Tiene una colección. Aquí está la legata de... De él. De sus abogados. Porque, fíjate, ya contrató. ¿Quién se llama usted? Bueno, se contrata no porque sepa más, sino porque se hace cargo de lo engorroso que resulta, ¿no? Bueno, el Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, argumenta que el registro de su Ferrari 458, ¿qué está enumerado esto? El modelo. Ah, el tipo. El tipo. El precio, la potencia. El modelo, el modelo, como el Volkswagen Bocho. El Fiat 500. Fiat 500. Bueno, argumenta que el registro de su auto en un domicilio de interés social en Xochitl, Tepec, Morelos, se debió a un error administrativo. Qué curioso que él deje pasar un error administrativo. Bueno, eso es por mi parte. De la empresa que le vendió el automóvil. A ver, resulta que no hay ninguna ilegalidad, ni siquiera un beneficio fiscal. Lo que hay es un error administrativo en el registro de un domicilio a otro en Morelos. Explica que Cervantes sí tiene residencia legal en Morelos. La propiedad está ubicada en Yecapixtla, fraccionamiento Lomas de Cocoyoc, en el municipio de Yautepec. Esta casa de Cocoyoc es propiedad de su familia desde hace 32 años y la recibió como herencia a la muerte de sus padres. Le queda cerquita ahí el mercado de la asesina. Es otra ventaja. Esto es de Cristina Rocha, representante legal del funcionario público que niega que haya alguna ilegalidad en un intento de obtener un beneficio fiscal. ¿Por qué se están yendo tantos ricachones a registrar sus carros nuevos a Morelos? Vale tres millones y medio el Ferrari. Si lo registras aquí tienes que pagar 400 mil pesos de derechos. En Cuernavaca no pagas un centavo. ¿Por qué a esta empresa le permiten que venda los coches y que te los dé con placas de Cuernavaca en una calle donde hay puras casas de interés social? Valen menos que lo que pagarías de tenencia. Algo raramente hay algo, pero así somos los mexicanos. Nos quejamos y no pagamos impuestos. Nos quejamos y tiramos la basura. Somos parte de la corrupción. Todos. Lo llevamos en la sangre, dice Peña Nieto. Aquí en el Distrito Federal hay una agencia de autos muy importante que cuando lo compras y excede el límite en el que debes pagar tenencia, ellos te dicen, ellos, no se preocupe, se lo registramos en la agencia de Morelos y así ellos te lo dicen. Le traen placas. Sí, te lo entregan ya en placado. Pero ese no es el problema. El problema es que aceptes. Exacto. Un radio centro, buenos días. Y que quiera ser el fiscal. Más importante. Porque si ya es embute. Claro.